Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net autorizándonos a que la citáramos. Mi esposo me fue infiel. Ya van casi dos años de eso. Él siguió la relación con la mujer, pero me dice que ya no está con ella porque se fue a otro país. Mi esposo no me garantiza que no lo va a volver a hacer. A ella la ama y dice que también siente algo por mí. Cuando está en casa algunos días, él solo se la pasa en el cuarto con el teléfono y no sale sino para comer. Y no les dedica tiempo a los niños. No sé qué hacer. Algunos consejeros me dicen que no le reclame nada, que ore y Dios obrará. Otros me dicen que le diga lo malo que hace porque Dios me lo reclamará si no me interpongo. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, al parecer usted ha buscado consejo de varias personas. Por lo general, no tendríamos nada más que decir al respecto ya que usted tiene quien la ayude. Sin embargo, el consejo que dice que ha recibido varía de un extremo a otro. ¿Cómo se supone que pueda saber con certeza cuál consejo es el mejor? Nosotros, por nuestra parte, decidimos lo que es mejor mediante el estudio de la Biblia, ya que creemos que es la santa palabra de Dios y que contiene principios que pueden guiarnos aún en las situaciones más difíciles. Los consejeros que le han dicho que no haga nada más que orar y confiar en Dios están siguiendo principios bíblicos acerca del perdón y de la comunicación con Dios, pero están pasando por alto enseñanzas bíblicas acerca de la fidelidad. Muchas personas bien intencionadas conocen ciertas partes de la Biblia, pero no tienen en cuenta la visión global que consta del carácter de Dios y de su plan para sus hijos. Esa es una razón principal por la que quienes siguen a Jesucristo, el Hijo de Dios, deben estudiar y meditar en la Biblia aprendiendo y comprendiendo más cada día. En el caso suyo, además del adulterio continuo, su esposo admite sin vacilar que volverá a hacerlo. Él no se compromete a serle fiel a usted en el futuro. Quiere más bien gozar de los beneficios de tener una esposa y un amante al mismo tiempo. Se ha convencido de que usted debe estar dispuesto a aceptar ese arreglo. Entonces, ¿qué debe hacer usted? Debe protegerse de las enfermedades de transmisión sexual que su esposo pudiera traer consigo a casa, investigar con un abogado cómo puede usted protegerse económicamente y analizar sus opciones en caso de que tenga que salir de la casa. ¿Debe usted también pedirle a Dios que le dé sabiduría? Sí. ¿Y debe confiar en Dios? Sí, pero no deje de leer la Biblia y de estudiar los pasajes que tienen muchas lecciones acerca de las consecuencias de la infidelidad. Tome decisiones conforme a lo que Dios le indique y recuerde que Él le será fiel a lo largo de toda etapa difícil que afronta en el futuro. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición. Se puede leer si se ingresa en el sitio conciencia.net y se pulsa la pestaña que dice casos y luego se busca el caso 574. Si desea comunicarse con nosotros, puede enviarnos su mensaje por correo electrónico. Esta es nuestra dirección. Muy fácil de recordar. Mensaje arroba conciencia.net ¡Gracias! 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 ¡Gracias!